El robo de dos camionetas de lujo en el fraccionamiento El Palomar de Zapopan provocó una intensa movilización policíaca. Varios sujetos armados se apoderaron de estas dos unidades y escapaban por la zona de Tlajomulco, cuando de inmediato se dio aviso a las corporaciones y tras detectarlas se inició una persecución e intercambio de disparos. Los asaltantes, al verse alcanzados, descendieron y pretendieron escapar, pero dos de ellos fueron detenidos, uno con un arma de fuego. Las camionetas fueron recuperadas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Gracias.